La Caja de Pancho ¿Qué tal Cazadores? Y nosotros nos encontramos ya aquí en compañía de Pancho ¿Desde dónde? De la Caja de Pancho, especialistas en cajas chinas Este negocio lo empiezo hace tres años ¿Tres años ya? Sí, yo antes trabajaba en construcción y bueno, la misma vida Cosas de la vida, como se dice Claro, me llevó a iniciar este negocio que primero fue pensado en hacer por ejemplo una sanguchería Pero luego viendo, pensando y a la caja china yo la conozco hace como 15 años por un familiar Lo que tengo entendido es que tú estudiaste comunicaciones Y mira como un comunicador ahora está metido con las manos en la cocina Y todo principio yo creo que el negocio es un poco difícil y complicado Pero hay que seguir para adelante, ¿no? Realmente uno no debe de tirarse para atrás Porque hay que pensar que desde que nacemos somos ganadores, ya le hemos ganado un millón Sí, a un millón de permita que están corriendo Tú conociste Miliano justamente en un evento que se hizo acá en Surquillo En el evento de la municipalidad, así es Tuvimos esta oportunidad de conocernos, conversar y miran que bonito que la vida nos ha llevado a reunirnos acá Y conmigo es un gusto tenernos acá Pero para que vean los cazadores que todavía no creen Acá Pancho se metió al Facebook los cazadores y nos mandó un mensaje Visiten, nos dijo Y vinimos o no vinimos Es verdad Así cazadores, así como ustedes, escríbanos al Facebook, ingresan a nuestro Facebook y manden sus datos Y nosotros, parece mentira, vamos a estar ahí haciéndolo en las nuestras Menos tanto un gallo Y te parece si nos vamos a la cocina para que me cuentes un poco cómo es esto Que para mí es totalmente novedoso Nos vamos entonces, no se muevan Vamos a conocer un poco más de las técnicas para preparar una rica caja china Bueno nada, básicamente necesitamos chancho, panceta, bondiola, pollo Tú me has dicho que en realidad la gente asocia mucho el chancho en la caja china Pero podemos trabajar en la caja china Pollo, pescado, hacer suflés Hasta verduras, en realidad es un método increíble Lasañas Lasañas en caja china señores Imagínense si Marco Polo hubiera escuchado eso Se levanta de su tumba A ver hermano, empecemos ¿Qué parte del cerro tenemos ahí? En esta parte tenemos bondiola La bondiola que es acá, el cuello, pero La papadita del chancho, la papadita del chancho Y tenemos la clásica panceta Esta es la partecita de acá con lo que hacemos el rico chicharrón Ahí está lo crocantito para ti Eso No me estoy comiendo nada Saludos para mi tío el gordo Romero Puede ser romero seco, fresco, orgánico Cada uno El romero le va a dar un aroma especial Algo, sí El chancho y el romero tienen un matrimonio para mí casi perfecto Y todo esto con ayuda de nuestras manos, grandes herramientas Empezamos a darle unos movimientos vigorosos para que entre Unos masajitos Estamos masajeando el chanchito ahí para que se relaje y no se metense Una vez que ya están todos estos ingredientes en la carne Dejamos marinar un espacio de una hora, dos horas Agarramos un poco de apio Agarramos un poco Esto para romero Porque las sojas de apio son las que mas aromatizan Sí Pero tiene un... Qué rico Con lo rico Comentabas que esta técnica, o sea, prácticamente te ligó así De casualidad, sí En un evento que no llevé la rejiga para que los jugos del chancho caigan Bueno, yo siempre le he puesto la cama Entonces no había rejiga, no podía salir del evento y pon el chancho Para que los cazadores entiendan hay una forma clásica Que la mayoría de gente hace para preparar caca china Que es una reja y el chancho va, o lo que pongamos, va chorreando Y prácticamente el líquido se pierde, ¿no? O sea, se pierde Todo con mucho gusto, con cariño Cariño, sí he visto que lo ha masajeado bien Ah, el cariño, todo el cariño se va hacia ahí El chancho entra relajado ya, la rica caca china Y de acá vamos para allá A la caja china A ver, cazadores, acompáñenos Este es un cajón chino Es grande Yo mismo lo construí ¿Tú lo has hecho? Claro, como te digo, yo que he trabajado en construcción antes Y yo sé de carpintería, drywall Y yo mismo hago No, me dejamos ahí, ¿no? ¿Cuánto tiempo más o menos hay que tenerlo ahí? ¿O cuánto es el tiempo estimado de cocción? Mira, para que el chancho salga como debe de ser Tiene que estar como mínimo unas seis horas ¿Seis horas? Seis horas controlando el calor Porque si es mucho el fuego, te lo queman Bueno, cazadores Y vamos a ver cómo se sirve esta rica caja china ¿Desde dónde? Desde acá Desde la caja de Pancho Vamos a la obra Cuidado con la quemadita ¿Qué mensaje le podríamos dar a esos jóvenes emprendedores Que quieren iniciarse en este negocio de la gastronomía? Cuando tengan un sueño Busquen la manera de realizarlo Y no dejar que terceros, cuartos Frenen esas ganas de soñar Porque si no sueñas, no vives Y nada, seguir nomás ¿Qué tal cazadores? Y nosotros llegamos a nuestro lugar favorito ¿Dónde? ¿La mesa? ¿De dónde? De aquí de la caja de Pancho Estamos en compañía de Panchito Que nos ha dado pues una cátedra de caja china Yo he conocido cosas O he aprendido cosas realmente que no conocía hermano Cuéntame hermano, ¿qué tenemos acá? Frejoles Este Con bondiola Salsa criolla También tenemos Suflé de verduras Esta es la clásica pues, ¿no? Es la clásica Con la que estás en los eventos Y la gente yo he escuchado acá ¡Sale una caja china! Bueno Antes que nada Agradecer mucho La presencia de su programa Y nada Invitar a todo el público Que sé que es mucho Que ve El programa Los Cazadores del Sabor A que vengan aquí A Luis Varelo Orvedoso 527 Y poder disfrutar De este chancho Que está hecho con mucho cariño Así es cazadores Ustedes mismos Han visto como mi compadre Trataba al chanchito Con mucho cariño Lo ha masajeado Seis horas en la caja china de cocción Y es para probar esta delicia Bueno cazadores Ustedes muéranse de envidia Y nosotros vamos a probar estos ricos platos Así que no se despeden Y vean como disfrutamos esto ¿Te parece? Muy bien Nada mas bueno que un buen chancho Sobre todo el que hacen en la caja de Pancho La buena es el lobo Así es cazadores Nosotros desde la caja de Pancho Con Pancho y su rico chancho Hecho en la caja de Pancho Nos vamos A seguir cazando ¿Qué tal cazadores? ¿Y ustedes quieren disfrutar De este rico chanchito A la caja china? Desde aquí De la caja de Pancho Que está acá a mi costado Solamente tienen que entrar Al Facebook de los cazadores Y decirnos Cuántas horas se demora hacer Un rico chanchito A la caja china Y este rico platito Puede ser suyo Nosotros acá con Panchito Nos vamos A seguir cazando